Gracias por ver el video 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 Dominicana. Esta noche tendremos a peregrinos y extranjeros. El grupo músico vocal Voces tiene veintinueve años en este ministerio musical. Han recorrido casi todos los continentes del mundo llevando esperanza en Jesucristo. Han compartido el mensaje de Dios a cientos y miles de personas. Han estado en los grandes escenarios de la iglesia adventista del séptimo día y sus eventos. Y hoy han llegado al gran escenario de la iglesia adventista del séptimo día los peregrinos. Recibamos con nosotros al grupo músico vocal Voces. aunque oscura parezca la noche Dios está ahí para alumbrarte Lámpara es a tus pies Solo cree y podrás ver confiar. Confiar, caminar y mira con fe la luz al final. Levanta la mirada y pide con fe ver la luz. Descienda su luz, os ilumine, la vean aquellos que la esperanza pierde. Puedan sentir que el sol de justicia brilla que el sol de justicia brilla. Queremos sentir tu presencia y la vean y tu gloria en este lugar. Y tu gloria en este lugar. Descienda tu luz, nos ilumine, la vean aquellos que la esperanza pierde. Queremos sentir tu presencia y la vean aquellos que la esperanza pierde. en los zugos. Ah, nos ilumine, la vean rushing, la vean aquellos que la esperanza pierde. De la esperanza pierde. En los siglas que la esperanza pierde le sal book los verdes de la Victoria. Queremos sentir tu presencia y tu gloria en este lugar. Descienda tu luz, nos ilumine La vea del mundo, que la esperanza pierde Queremos sentir tu presencia y tu gloria Dios en este lugar Que sea Jesús, que brille y fluya a través de nosotros Su presencia nos cubra, su gloria nos tiene La voz del corazón, que brille Jesús Es nuestro deseo en esta mañana que a pesar de que todos tenemos problemas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos llene de vida Y nos haga cantar el himno de victoria ¡Gracias! Quien es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar Él es el que puede hacer el mar callar Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar Y este es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel Caminar por entre las aguas del Marroco Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos Pudieron cantar el himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Y hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el Marroco tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Hasta como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Al otro lado lo canto Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Y hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el Marroco tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Flores Hace más de dos mil años Jesús fue golpeado Maltratado Burlado Escupido Crucificado Para que hoy Tú y yo Podamos tener vida Vida en abundancia Vida eterna Por eso Hoy Tú y yo podemos decir Libre ya soy Yo Venceré Sobre el pecado Con el cielo iré Con mi Jesús Con mi Jesús Porque el rompió Voy a mis cadenas Aca, 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 aca. aca, 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 aca Tantaciones que no pueden en mí llorar, pues Jesús, Él llevó mi peso, y yo soy feliz, libre ya soy, en mi Jesús. No dije más sobre mi espalda, toda esta carga que me hace mal, Cristo Jesús. Él llevó mi peso, y yo soy feliz, libre ya soy, en mi Jesús, libre ya soy. Porque hoy libre ya soy, libre ya soy, libre ya soy, libre ya soy, libre ya soy. Las tentaciones que no pueden en mí llorar, pues Jesús, Él llevó mi peso. Yo soy feliz, libre ya soy, en mi Jesús. Yo soy feliz, libre ya soy, en mi Jesús. Soy feliz, libre ya soy, en mi Jesús. Baja el sol, tras las montañas. Y la tarde ya llegó, calma y quieta, acá en la noche. Otro día terminó, ya se fue, se fue con sus problemas, viene otra anochecer. Más cercano está el día en que a Cristo hemos temer. Más cerca del día en que a Cristo hemos tenido, Más cerca estoy, más cerca estoy, de mi hogar, de mi hogar. Más cerca de él me ven, donde muy pronto iré, donde el gozo se cae en el mar. Más cerca de él me ven, donde el gozo se cae en el mar. Más cerca de él me ven, donde el gozo se cae en el mar. Cada día más me acerco a la patria de mi Jesús. Más cerca de él me ven, donde muy pronto iré, donde el gozo se cae en el mar. Más cerca estoy, cerca estoy de mi hogar, de mi hogar. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar. Más cerca estoy, más cerca estoy. Más cerca estoy, más cerca estoy. Gracias por ver el video 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 Cristo viene Cristo viene Cristo viene Dios Gracias por ver el video Dale respuesta y dile a Jesús Yo quiero estar más cerca Más cerca de ti Déjame hablarte al oído Decir que soy Más cerca de ti 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 Te alejaste Más cerca de ti 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 Más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy. Más cerca estoy, más cerca estoy. Más cerca estoy, más cerca estoy cuando no me ves, ahí es que mi poder empieza a fluir. Más cerca estoy, más cerca estoy de ti, más cerca estoy cuando no me ves, hay que escuchar el tono de mi voz. Más cerca estoy, más cerca estoy de ti, Dios mío, cerca de ti. Más cerca estoy, más cerca estoy. Más cerca estoy, más cerca estoy. Más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy. Hoy tenemos dos ganadores y tenemos dos regalos especiales hoy. A uno de los ganadores le vamos a regalar, hoy el tema tiene que ver sobre el estrés. Y le estamos regalando a uno de los ganadores un pase para que vaya a darse un masaje. Amén. ¿Cuándo quieren ganarse eso? Tenían que verlo online. Y la segunda persona, estamos regalando una gift card de Amazon para que pueda, no importa en qué parte del mundo se encuentre, pueda comprar lo que desee con esa tarjeta. Los ganadores de hoy son, el spa, se lo ganó de New York, Cali González. Así que Cali González de Nueva York, se acaba de ganar este spa, allí están los muchachos en tecnología, tiene que dar su correo electrónico y le estaremos mandando el pase. Y la tarjeta gift card se la ganó una persona de Egipto. Amén. Que está con nosotros en la transmisión. Se llama Fabián Valencia. Así que un saludo para Fabián, que está desde Egipto, recibiendo mi amor la transmisión de hoy. Ayer, una de las personas que se llevó el regalo era de Alemania. Y qué bueno es saber que las personas están conectadas con nuestra iglesia pendiente del séptimo día, los peregrinos. Arnaldo, ¿cuántos de nosotros nos estresamos diariamente? Todos nos estresamos, ¿verdad? Yo soy una persona que coge estrés fácil. Arnaldo, creo que no, no tanto. Pero había una cosa que a mí me producía mucho estrés y era llevar las finanzas de la casa. Así que yo dije, bueno Arnaldo, toma, aquí te entrego y lo solté en bandas. Así que liberé mi estrés y lo tiré para aquel lado. Solamente me quedé con las tarjetas de crédito para que él coja el estrés solo. Hoy queremos hablar acerca de estrés. En el matrimonio siempre habrá algo de estrés. Pero para todos siempre hay una solución, ¿no? Así que ojos bien abiertos, oídos bien abiertos, todos los que están en la transmisión también. Por eso nosotros vamos a dar paso ahora al tema de esta mañana. Que tiene que ver cómo usted puede resolver sus problemas de estrés. Sin medicamentos, sin tomar ninguna hierba, sin ningún té. Vamos a dar la solución en esta mañana. Pero antes queremos invitar a nuestro grupo de adoración para que ellos puedan pasar junto con nosotros. Y canten el canto tema que hemos disfrutado, mi amor, toda esta semana. Mi fe está en Jesús. Y luego de ellos, la próxima voz que escuchará será la voz de nuestro orador, el pastor Roger Hernández, con su penúltimo tema. Esta noche, a las ocho de la noche, será el último tema con la ayuda del Señor. Para que cerrar estos cuatro días de bendición con estos cinco temas del pastor Roger Hernández. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Cantemos juntos nuestro canto tema y preparemos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana. Tengo paz, tengo fe, que tú siempre estarás junto a mí. Tengo amor, eres fiel, y tu gracia da vida a mi ser. Con mi corazón lleno doy gracias, Señor. No hay nada que no pueda hacer. Me das esperanza de un cielo también. Contigo por siempre estaré, contigo por siempre estaré, mi fe está en Jesús. Tengo fe, tengo fe, en Jesús, en Jesús, que tú siempre estarás junto a mí. Tengo amor, tengo amor, eres fiel, y tu gracia da vida a mi ser. Con mi corazón lleno doy gracias, Señor. No hay nada que no pueda hacer. Me das esperanza de un cielo también, contigo por siempre estaré, mi fe está en Jesús. Con mi corazón lleno doy gracias, Señor. No hay nada que no pueda hacer. Me das esperanza de un cielo también, contigo por siempre estaré, mi fe está en Jesús. Me das esperanza de un cielo también, contigo por siempre estaré, mi fe está en Jesús. Me das esperanza de un cielo también, contigo por siempre estaré, mi fe está en Jesús. Gracias. 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 Querido Padre Celestial, esta mañana queremos darte gracias por tu bendición a través de la música, la oportunidad de ser inspirados y ahora, instruyenos, transfórmanos, habla nuestro corazón en el nombre de Jesús, amén Yo estoy convencido de que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos el secreto mejor guardado en la historia de la humanidad La solución para el estrés humano El único problema es que nadie lo sabe Nosotros somos los únicos que lo sabemos Vamos a hacer un ejercicio juntos ¿Quién le gusta la matemática? ¿Quién es bueno para matemática? No que le gusta, sino que es bueno para matemática ¿Quién es bueno para matemática? Sáquenme su teléfono un momento y súmenme esto ¿Cuántos de ustedes conocen un restaurante de comida rápida llamada McDonald's? ¿Sí? Alguien demandó a McDonald's este año Lo demandó a McDonald's porque lo hizo gordo ¿Qué tú creías que iba a pasar cuando comiste McDonald's? McDonald's tiene treinta y seis mil ochocientos noventa y nueve restaurantes en el mundo Treinta y seis mil ochocientos noventa y nueve Alguien me está sumando esto, ¿verdad? Treinta y seis mil ochocientos noventa y nueve restaurantes en el mundo entero Están en ciento veinte países ¿Cuántos restaurantes tiene? A ver quién está apretando Como quince diferentes números Treinta y seis mil ochocientos noventa y nueve Subway Más saludable Subway 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 tiene Adivine cuántos restaurantes tiene Subway en el mundo entero Cuarenta y cuatro mil restaurantes Cuarenta y cuatro mil restaurantes ¿Saben cuántos países está Subway? Ciento doce países Ciento doce países Subway Súmenlo ¿Cuántos es treinta y seis mil ochocientos noventa y nueve y cuarenta y cuatro mil? A ver, a ver, a ver Alguien me levanta la mano y me lo dice para que yo lo oiga ¿Cuánto, cuál es? Ochenta mil Ochocientos Noventa y nueve La iglesia adventista tiene Ochenta y seis mil quinientos setenta y seis iglesias Setenta y un mil Setecientos cincuenta y ocho compañías Son iglesias que no están organizadas Súmeme Ochenta y seis mil Quinientos setenta y seis Más Setenta y un mil Setecientos cincuenta y ocho ¿Cuánto da? Vamos a sumar solamente los números Si los ochenta y seis mil Y setenta y un mil ¿Cuánto va? ¿Cuál era la suma? Si usted junta Todos los Subways Los McDonald's Y los Kentucky Fried Chicken Porque hay algunos que Son de Kentucky Fried Chicken Le gusta el pollito Usted suma todos Los McDonald's Subways Y Kentucky Fried Chicken No llegan A la cantidad De iglesias Ciento cincuenta y siete mil iglesias Estamos en doscientos Treinta y cinco países Yo digo amén El único problema es que nadie nos conoce Hicieron una encuesta Sesenta y siete por ciento de las personas Nunca han oído hablar de los adventistas Estamos en más lugares que McDonald's En más lugares que Subway En más lugares que Kentucky Fried Chicken Y nadie nos conoce Sesenta y siete por ciento Nunca han oído hablar de los adventistas Cuando la gente comienza a hablar de la persecución Que es la persecución ¿A quién van a perseguir si no saben quiénes somos? Y estamos sentados En un secreto Si la iglesia es el ejército de Dios Nosotros somos la policía secreta Porque nadie nos conoce Que se llama El remedio para el estrés Es el sábado Es el sábado Y esta mañana yo voy a hablar acerca del sábado El problema La razón por la cual nosotros no somos conocidos Por una gran bendición Y una verdad que se nos dio solamente a nosotros Es porque nosotros hemos enfatizado Los peligros Los peligros Y las advertencias del sábado Y no los beneficios Así que en esta mañana Yo te voy a dar tres beneficios Es mi deseo que al final del culto De esta mañana Tú te sientas Tan orgulloso Del mensaje que Dios te ha dado Que te motive A compartirlo con otras personas Amén El sábado tiene tres beneficios La Biblia En la Biblia hay dos lugares Donde se menciona el mandamiento del sábado Como se menciona los diez mandamientos Uno de ellos es en Éxodo 20 Usted lo conoce El otro Que no se cita tanto Pero tiene los mismos diez mandamientos Está en Deuteronomio capítulo 5 Y dice la Biblia así Vamos a leerlo Trabaja Deuteronomio 5 13 Trabaja Seis días Y haz en ellos Lo que tienes que hacer Pero observa el séptimo día Como día de reposo Para honrar al Señor tu Dios No hagas en ese día Ningún trabajo Ni tampoco tu hijo Ni tu hija Ni tu esclavo Ni tu esclava Ni tu buey Ni tu burro Ni ninguno de tus animales Ni tampoco los extranjeros Que viven dentro de sus ciudades De ese modo pondrán descansar Tu esclavo y tu esclava Lo mismo que tú Repite esa frase conmigo Lo mismo que tú Eso es importante Guárdala ahí en tu mente En algún momento En algún lugar Que la vamos a usar en un momento Recuerda Que fuiste esclavo en Egipto Y que el Señor tu Dios Te sacó De allí Con gran despliegue De fuerza y de poder Por eso El Señor tu Dios Te manda observar El día Sábado Usted quizá no lo nota Porque vive en Miami Pero cuando Uno viaja a Miami Y no es de Miami Uno puede notar En el aire El estrés Que hay en Miami La gente Maneja estresada Las personas Están comprando Estresado Aquí se respira Un estrés En este En este pueblo ¿Usted se da cuenta o no? Si, estamos estresados Y el problema es el siguiente Que la gente estresada Estresa Pero Dios en su palabra Él sabía Cuando creó al hombre Él sabía Que nosotros íbamos a tener Un problema Íbamos a tener un problema De una tendencia A dos extremos Un extremo A no trabajar Porque hay gente Vaga en la vida Hay gente vaga Gente que Trabaja en los demás ¿Verdad? Yo, yo Es como Es como los dos Que estaban parados En la esquina Y le digo ¿Qué estás haciendo tú? Yo estoy descansando Y tú Yo le estoy ayudando El sábado Es un mandamiento Que nos trae balance Para los que no trabajan ¿Cómo comienza ese mandamiento? Seis días Ajá Eso no es un mandamiento Solamente al descanso Es un mandamiento Al trabajo La Biblia es más fuerte De lo que yo quisiera hacer La Biblia dice Más fuerte Palabras más fuertes El que no trabaja Esa es una buena cita Para citarle A sus hijos adolescentes Si Usted quiere dejarle Un mensaje positivo A sus hijos adolescentes Escríbale ese texto En un papelito Y se lo deje en su cama Pero también El otro lado Es igual de De problemático La gente que no trabaja Es problema Y la gente que no deja De trabajar Es problema Y como Dios sabía Que nosotros íbamos A tener ese problema Nos dejó eso Que se llama Sábado El sábado Tiene tres Beneficios Mi mamá decía De pequeño Nos decía Se atraen Más Abejas Con miel Que con vinagre Y nosotros a veces Hemos presentado El sábado Solamente En el lado negativo La marca de la bestia Si no lo observas Te vas a perder Lo que no se puede hacer El sábado Que si te metes Al agua En la playa Hasta aquí no es pecado Pero si sube aquí Es pecado Lo que Que no puedes usar Que no puedes venir Que no puedes venir a la iglesia Que te tienes Y solamente Enfatizamos Lo negativo Las reglas Hay gente Que no nos conoce Que cree que el sábado Nosotros no comemos Es el día que mejor comemos Amén Amén Mejor que comemos Que beneficio tiene el sábado Tres Número uno El sábado El sábado Es el gran Ecualizador Nota el mandamiento Del sábado En un mundo Donde Hay injusticia social Hay diferencia De razas Hay separación Entre los que tienen Documentos Y los que no tienen Documentos Los que tienen Título Y los que no tienen Título Los que tienen dinero Y los que no tienen dinero El mundo que vivimos Es un mundo dividido Entre republicanos Y demócratas Entre personas Que están casados Y solteros Entre personas Que contribuyen Y que no contribuyen Personas negras Y personas blancas En un mundo Que enfatiza La división El sábado Ecualiza Mira el texto De Deuteronomio 5.13 Dice Seis días trabajarás Y harás en ellos Todo lo que tengas que hacer Pero observa el séptimo día Como día de reposo Para honrar Al señor tu Dios No hagas en ese día Ningún trabajo Ni tampoco tu hijo Ni tu hija Ni tu esclavo Ni tu esclava Ni tu buey Ni tu burro Ni alguno de tus animales Ni tampoco los extranjeros Que vivan dentro de tus ciudades Hasta ahí Un montón de divisiones ¿Lo vio? Extranjeros Y nativos Dueños Y esclavos Gente de aquí Gente de aquí Gente que no es de aquí División Dueño de la propiedad Y los que trabajan para él Padres E hijos La primera parte del mandamiento Está reflejando Todas las divisiones Que hay en el mundo Pero nota lo que pasa El sábado De ese modo Podrán descansar Tu esclavo Y tu esclava Lo mismo Que tú El sábado Es el gran ecualizador El sábado Entiende Que dentro de nosotros No hay corazones negros Y corazones blancos No hay corazones jóvenes Y corazones Hay solamente corazones No hay corazones ricos Y corazones pobres Hay solamente Corazones El mundo Enfatiza lo que nos divide Este es liberal Este es conservador Este es demócrata Este es republicano De paso Si usted quiere ser Un verdadero cristiano Usted no puede seguir Ni al elefante Ni al burro Tiene que seguir al cordero Pero la Biblia dice El sábado El negro adora igual Que el blanco Y el que tiene Adora al lado Del que no tiene Y aquí en esta iglesia Hay una persona Que vino a la iglesia Que tiene un Mercedes Que está parqueado Allá afuera Adorando al lado De uno Que esta mañana Oró una hora Antes de salir Porque el carro No encendía Señor por favor Por favor señor O que llegó Esta mañana Porque vino En transporte público El sábado El sábado No hay gente La iglesia Política del mundo Que hace división Entre personas Y clases sociales Basado En los documentos Que tiene Nuestro llamado No es pedirle A las personas Si tiene papeles O no Si no Si está salvo O perdido Y llevarlo A los pies De Jesús No es secreto Que la iglesia Ha sido lenta Para adoptar Reformas sociales Que son bíblicas La iglesia Le decía A los negros En este país No protesten Tómalo tranquilo Y si lo hubieran Tomado tranquilo Todavía estuvieran Esclavos Ha sido lenta Sin embargo Se está levantando Una nueva generación Que no ve El color de la piel Sino el contenido Del carácter Y nosotros Necesitamos Ser personas Que entendamos Que una persona Adulta Que ha estado En la iglesia Como anciano 40 años No tiene más voto Que un joven Que se acaba de bautizar En la iglesia ¿Y cuáles? Iguales No hay una voz Que valga más La única voz Que debe sobresalir En la iglesia Es la voz De Cristo Jesús El sábado Es el gran Ecualizador Para personas Que están Preocupados Por injusticias sociales Tú deberías ser Al bendita Del séptimo día Porque la bendita Del séptimo día Entiende que el sábado Nos hace a todos iguales En el nombre De Cristo Jesús Ecualizador Número dos El sábado Bueno Antes de moverme Al punto dos Hay un texto Aquí en Galatas Capítulo tres Versículo veintiocho Que dice Porque no hay judío Ni griego Ni qué Ni esclavo Ni libre Ni hay qué Ni hombre Ni mujer Porque todos son qué Uno Dígalo fuerte ¿Cuántos son? Uno 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 Mira que está a su lado Dígale Si está mirando en el internet Y si no hay nadie a su lado Invéntese un amigo Mira que está a su lado Dígale Somos uno en el Señor Dígale Somos uno en el Señor El sábado es el gran ecualizador Número dos El sábado es un día de balance El sábado es un día de balance Dios sabía Que nosotros Íbamos a tener Tendencia A esos dos extremos A no trabajar O a trabajar de más Hay gente sentada aquí En esta mañana Que no se puede Usted no se puede ir a dormir A menos que su casa esté limpia Sobre trabajar Part time Full time Overtime Y all the time Trabajar Por eso es que A pesar de que esta semana Tuvimos una excelente asistencia Hay varios de ustedes Que yo no lo vi esta semana Porque estabas Trabajando Es que hay que Hay que aprovechar Pastor Hay que aprovechar Hay que aprovechar Interesante Nosotros amamos Cosas que no nos pueden amar De regreso Y siempre decimos frases así Mi familia va a entender Nunca decimos El jefe va a entender Nunca decimos eso Mis compañeros de trabajo Van a entender Siempre decimos Mi familia va a entender Y la gente que va a estar Con nosotros Que nos ama más Son los que dedicamos Menos tiempo Dios sabía eso Por eso hizo el sábado Él nos forzó A una vacación semanal Por eso el sábado No son buenas noticias El sábado son buenas noticias Imagínese que su jefe le dijera Todos los lunes tienes vacación ¿Usted protestaría? Dice No, no, no Yo quiero trabajar Dios nos dice Una vez Cada siete días El sábado Al final de la semana Es para acordarte Que tú no eres Una máquina de producción Tú eres un ser humano Con valor Tú no eres valorado Por lo que produces Tú eres valorado Por lo que eres Porque Pues aquí Te valoran Por lo que produces Y el momento Que no produzca Ponen otro Si tú quieres saber Cuán indispensable Tú eres en tu trabajo Agarra una Una cubeta con agua Mete tu mano Y sácala El hueco que dejes En el agua Es el hueco que va a dejar Cuando te vaya de tu trabajo Yo estuve hace poco En el funeral De una De una persona De líder De la iglesia Y ahí estaba el funeral Y la familia llorando Y estábamos Estábamos sufriendo Con la familia Una Realmente una tragedia Cuando terminó el funeral En el lobby Estaban hablando ¿Y quién va a tomar el lugar De esta persona? ¿A quién van? ¿A quién irán a poner? ¿Cómo puedo aplicar? Todavía El cuerpo No estaba frío Y ya estaban viendo Cómo lo vamos a reemplazar El sábado Es una Es una ayuda A nosotros Al balance Yo Yo estuve Una conversación Con Con su pastor Me dijo Mire, cuando yo comencé Pastor La primera vez Que me di cuenta Que mi esposa Está embarazada Estaba afuera En una campaña Cuando Nació Mi primera niña Estaba afuera En una campaña Cuando Dijo sus primeras palabras Estaba afuera En una campaña Y cuando El pastor Va a salir Así como Nos invitan A evangelismo Dice ¿Podría llevar Mi esposa? No, no, no No tenemos presupuesto Nuestra palabra Lo que queremos Es explotarte A ti Pero no nos importa Cómo La separación De tu familia Y el impacto Que tienen tus hijos Lo que nos importa Es que tú Vengas a predicar Nosotros Hacemos eso Con los músicos Nosotros Hacemos eso Con los pastores La gente Que se sacrifica Y después Le recogemos Una ofrenda De 32 dólares A los músicos Dios sabía Que nosotros Íbamos a tener Tendencia A sobretrabajar O a ser vagos Por eso Nos dejó el sábado Balance Yo tengo un amigo Que si yo dijera Su nombre Usted lo conocería Él es Un pastor americano Muy conocido Estaba sentado Con su esposa Acababan de tener Un bebé Estaba en el car seat Iban para una Junta de iglesia Iban tarde La bebé Comenzó a llorar Porque quería comer La esposa Le dijo Al pastor Para el carro Tengo que darle Pecho a la niña El pastor Dijo Vamos tarde Saca a la niña Dale pecho Cuando manejamos Para el carro Tengo que darle Pecho a la niña Solamente Nos va A atrasar Diez minutos Tengo junta de iglesia Tenemos que llegar No queremos lidiar Con los hermanos Porque usted sabe Cuales son los hermanitos ¿Verdad? No usted Usted está bien Estamos hablando De otras iglesias Los hermanitos De otras iglesias Usualmente Los que demandan más Son los que producen menos Así que Él ganó Él ganó Él ganó La esposa Sacó el bebé Era una Una bebé Una baby Femenina Le comenzó a dar pecho Estaba lloviendo El carro resbaló Dio dos vueltas El bebé salió Por la ventana Y se murió Perdió El pastor Y su esposa Perdieron su Su bebé Por una junta De iglesia ¿Usted cree que Si usted le preguntaría A esa persona ¿Valió la pena Llegar temprano Para Es más Al final de cuenta Ni llegó temprano Tiene que tener cuidado Con las cosas Que usted pone En su prioridad Nosotros Usualmente Ponemos prioridad Así Decimos Dios ¿Cuál es la segunda? La segunda prioridad Es que Familia La tercera ¿Cuál es? ¿En serio? En la escala De valores ¿Cuál es la tercera prioridad? A ver Dígalo en voz alta ¿Cuál es la tercera prioridad? Dios Y familia Estamos La tercera La tercera prioridad ¿Cuál es? Yo oigo trabajo Yo oigo Iglesia ¿Cuál es la tercera prioridad? Si usted no tiene Esa tercera prioridad No puede ni trabajar Ni ir a la iglesia Salud Es la tercera prioridad Gente que no ha hecho ejercicio En diez años Gente que Es que hay Es que trabajar No tengo tiempo No tengo tiempo Todo el mundo encuentra tiempo Para cosas que realmente Son importantes Por más atrasado Que usted esté en la mañana Siempre se pone los pantalones Y su camisa ¿Verdad que sí? Nunca se ha ido En calzoncillos al trabajo Uno Uno encuentra Uno encuentra Tiempo para las cosas Que uno considera Importante Y Dios le dijo A los Desde el principio De la creación Le dijo a los seres humanos Ok Yo sé que vas a tener Una tendencia Una tendencia de sobretrabajar De ser negligente Con la gente que te ama más Por eso Te voy a dar el sábado Para que te acuerdes Que tú eres valorado No por lo que produces Sino por quien eres Yo te creé El sábado Es un recordatorio Semanal Que no somos Máquinas de producción Así como tenían Los israelitas en Egipto Tú no eres Máquinas de producción Tú eres una persona Valiosa No por lo que haces Por la humanidad No lo que produces Y no por lo que ganas Y no por los títulos Que tienes Sino por lo que eres Tu esencia Es una esencia De Dios Por eso Eres importante Dios sabía Que íbamos a tener Problemas raciales Y de división Y de hacer Castas sociales Y de ver a personas Menos Porque ellos Compran en Payless Cuando tú compras Nike Y porque ellos Compran En lugares De segunda Cuando tú compras En el mall Él sabía Dios sabía Que íbamos a hacer Separaciones Entre hombres Y mujeres Y gente que tiene Y gente que no tiene Por eso nos dio el sábado Para que nos acordáramos Que lo que nos hace A nosotros valiosos No es nuestra capacidad Económica Sino la razón Que Dios nos creó Y cada persona Que está aquí Tiene la imagen De Dios Sobre él Dios sabía Mire que Usted cree que el mundo Necesita oír este mensaje ¿Por qué no lo escuchan? ¿Por qué? Número tres Además De ser el gran ecualizador Además De ser Balance El sábado Es un día De libertad El sábado Contrario a lo que dicen Nuestros amigos Evangélicos El sábado No es legalismo El sábado Es gracia Se lo voy a probar Con la Biblia El sábado Es libertad Y gracia Si tú El sábado Sientes que es Que es de opresión Que es lo que Lo que es Una lista de cosas Que no puede hacer No estás entendiendo El mensaje del sábado De la Biblia El sábado Es un día de libertad Y de gracia Déjenme preguntarle ¿Cuándo son más felices Los adventistas? ¿Sábado a la puesta del sol O viernes a la puesta del sol? No quiero que conteste Porque se puede incriminar A usted aquí Si usted es más feliz El sábado A la puesta del sol No ha entendido el sábado No lo ha entendido Usted lo siente Como Como que es un Es un día Que es para tolerar No para disfrutar Por eso es que usted No le saca No le saca provecho A los cultos Porque usted cree Que los cultos Son para tolerar Y cuando se comienza A sentir muy bien Y la música Le comienza a gustar Y las personas Están disfrutando El culto No es para ser disfrutado El culto Para ser tolerado Eso viene de nuestra Herencia católica Que nosotros Creemos que tenemos Que hacer penitencia Y que mientras más serio Y más lóbrego Y más cara De que se chupó un limón En la iglesia Mejor el culto es Eso es falso La Biblia dice Que el fruto del espíritu Es gozo Y usted no me va a decir a mí Que en la iglesia No se puede experimentar El fruto del espíritu Porque aquí está el espíritu Y donde está el espíritu Hay libertad Alabe al señor Con libertad Si a alguien no le gusta Que está a su lado No se preocupe Usted no está alabando A esa persona Glorifique al señor Alabe al señor El sábado es un día De libertad Porque Dios Ha sido bueno Dios ha sido Bueno En la vida No tan solo hay que saber El qué Hay que saber El por qué Cuando usted solamente Sabe el qué Sin el por qué Usted va a vivir Una vida frustrada Por ejemplo Si usted le dice A sus hijos Los que son padres aquí Entienden esto Usted le dice A sus hijos Le explica una regla De la casa Este No vas a hacer esto La primera pregunta Que el niño hace es ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Y si usted no puede Explicarle al niño La razón Por la cual Usted Le está dando Ese Esa regla Él Lo va a obedecer Hasta el día Que se vaya De la casa Y después Va a agarrar Todas sus reglitas Y lo va a tirar En la basura Porque usted Les enseñó Que usualmente La manera Como nosotros Hacíamos De padres Es así Haz esto ¿Por qué? Porque yo Te lo digo Y eso no Eso no funciona ¿Cómo es que? ¿Por qué? ¿Cómo es que? Porque tú lo dices El mandamiento Del sábado Cuando Dios Le comienza A decir Primero comienza Con el qué Dice Déjeme explicarte El mandamiento Aquí está el mandamiento Seis días Trabajarás Más el séptimo día Será de reposo No harás en él Ninguna obra Ni tú Ni tu hijo Ni tu esclavo Ni tu sirviente Ni tu burro Porque en seis días Creó Jehová A los tierras Comienza a decir Y comienza a decir El qué El sábado Descanso El sábado Descanso Enfoque en la familia El sábado Entendiendo Qué somos nosotros Pero el mandamiento También explica El por qué Vamos a leerlo Vamos a leerlo Deuteronomio Capítulo 5 Dice El versículo 15 Vamos a ver Si lo ponemos Aquí en la pantalla Para que lo leamos Todo El versículo 15 Deuteronomio 5 Ok Vea El segundo párrafo ¿Lo puede ver Detrás? Ok Dice De ese modo Podrán descansar Tu esclavo Tu esclava Lo mismo que tú Recuerda Todo el mundo dice Que Todo el mundo diga Recuerda Recuerda Diga Recuerda Recuerda ¿Recuerda qué? Ahí viene el por qué Ahí viene el por qué Recuerda Que fuiste ¿Qué? Esclavo en Egipto Y que el Señor Tu Dios Te sacó de allí Con gran despiegue De fuerza De poder Por eso Ahí está el por qué Por eso Es que el Señor Tu Dios Te manda a observar El día sábado Él le dice ¿El qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a descansar ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a enfocarte en la familia ¿Qué es lo que vas a hacer? Enfocarte en el Dios Que te creó ¿Por qué? Yo creo que Por eso es que el sábado Es gracia Por eso Aquí viene la gracia Aquí viene la gracia Dice Tú vas a obedecer No porque tú te esforzaste En obedecer Sino que va a ser Un recordatorio permanente Del poder de Dios Para darte libertad Del pecado Los israelitas Esto no fue lo que sucedió Déjenme explicarles Lo que sucedió No fue así Dios no llegó A los israelitas Que estaban esclavos En Egipto Con unas tablas De las diez mandamientos Y le dice Ok Ustedes están esclavos Aquí están estas tablas Cuando ustedes comiencen A obedecer Ustedes me avisan Para que yo los saque De Egipto Ok Aquí están estas tablas Get back to me Llámame por teléfono Mándame un texto Cuando estén listos Para salir de Egipto Entonces déjenme saber Cuando obedezcan Estos diez mandamientos ¿Hizo eso Dios? ¿Qué hizo Dios? No hay obediencia Sin libertad No existe obediencia No existe la capacidad De obedecer Y hacer lo correcto Y dar frutos De buenas obras Sin libertad Una persona Que trata de obedecer Cuando está esclava Se le hace imposible Porque está siendo Dominada por el faraón Y el faraón De ahora se llama El diablo Pero cada sábado Es un recordatorio Para nosotros Que hay un Dios En los cielos Que hizo por nosotros Lo que nosotros No podemos hacer Por nosotros mismos Y cada sábado Por eso yo me gusta Cada sábado A mí me gusta Sentarme al frente Me gusta sentarme al frente Porque me gusta alabar Me gusta acordarme De lo poderoso Que es Dios Me gusta Me gusta entender Y recordar Cada sábado Que yo En mis años de adolescencia Me alejé del Señor Y hice cosas De los cuales No estoy muy contento Me da vergüenza Realmente Las actitudes Que tenía con mis padres Y las cosas Que puse en mi cuerpo Y las cosas Que vi Y puse en mi mente Y yo no podía Quitarme Esas adicciones Y vicios Y atracciones Del pecado Pero a los 22 años Entró dentro de mí Algo que se llama Evangelio Y Jesucristo Y Jesucristo Hizo por mí Lo que yo no podía hacer Por mí mismo Y cada sábado Es un recordatorio Que yo soy lo que soy hoy Por la gracia de Dios Usted viene a la iglesia Y le alaba a Dios Porque Dios Lo sacó De adicciones Hay gente que estaba aquí Que se levantaba El domingo de mañana Abrazado al toile Vomitando Porque estaba Borracho Y usted no sabía Cómo ha llegado a su casa Verá que hay gente Que aquí Que llegó a su casa Y usted no sabe Cómo ha llegado a su casa Que muchas veces Podían haberlo arrestado Pero Dios le dio Gracia Y no lo arrestaron Y no tiene ningún ticket Y Dios lo ayudó Y le dio gracia Y lo perdonó Y lo transformó Y ahora No tan solo usted No toma Sino que no tiene deseo De tomar Eso no lo puede hacer Un ser humano Porque nuestras neuronas Y nuestros cuerpos Nosotros estamos enfocados A una adicción Siempre vamos a estar enfocados A menos Que el poder de Dios Entra en nosotros Y nos quite el gusto Por el pecado Eso lo hace Dios El sábado es gracia El sábado es entender Él hizo por mí Lo que yo no puedo hacer Por mí mismo Él me salvó Yo no me puedo salvar Él me dio libertad No me puedo dar libertad Y ahora el sábado Lo alabo Porque Él se merece La alabanza El sábado no es tú Probarle a Dios Cuán bueno tú puedes ser El sábado es acordarte De cuán bueno Él es El sábado no es para Prometerle a Dios Lo que tú vas a hacer El sábado es para Acordarte de las promesas Que Él te hizo ya a ti El que a mí viene Yo no le he hecho fuera Promesa Ey yo voy a salvar A tus hijos Promesa Ey yo voy a suplir Todas tus necesidades Promesa Ey no te preocupes Por lo que viene el futuro Que yo ya estoy en el futuro Yo sé lo que voy a pasar Promesa El sábado es un recordatorio De que hay alguien superior a mí Que está encima de mí Y que sabe lo que yo necesito Alabado sea su nombre El sábado no es legalismo El sábado es gracia Yo no me crecí Con la gracia del sábado El sábado Yo Sábado en la tarde Especialmente Yo todo el tiempo Ya Ya la puesta del sol Ya la puesta del sol Es como cuando usted Trabaja en un trabajo Que le gusta Usted mira el reloj Son las nueve de la mañana Mira el reloj otra vez Son las seis de la tarde Pero cuando usted trabaja En un trabajo Que a usted no le gusta Usted mira el reloj Son las nueve de la mañana Pasan seis horas Mira el reloj Son las nueve y cinco Y uno dice Especialmente sábado de tarde Para mí era Tortura Sábado de tarde En la mañana Estaba con mis amigos En la iglesia Pues sábado en la tarde Mis papás estaban siempre En reuniones Y Quédese tranquilo ahí ¿Qué puedo hacer? Nada Todo lo que te gusta Todo está malo Siéntese ahí Y aprenda a ser espiritual Y el sábado decía Bueno, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ahora el sábado Es el día más delicioso Se pasa así Nos acordamos Yo cuando me despierto El sábado Es el mejor día de la semana Tiene como un Hay como un sentimiento Especial en el sábado Que no lo tiene Otro día de la semana Dios lo bendijo Que no bendijo otro día Dios lo santificó Que no lo santificó Otro día Dice 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 ¿Tiene algunos sinónimos De delicia? Pastelillos de guayaba Delicia Delicia El sábado es delicia La pregunta ¿Es el sábado delicia? ¿Es el sábado pastelillo de guayaba? ¿O aceite de hígado de bacalao? ¿Cuál de los dos? Nosotros nos hacían tomar un aceite ¿Alguien le hizo tomar aceite? ¿Qué cosa? Esto es bueno para ti Yo estoy enamorado de Jesús Yo alabo a Jesús Yo me gozo Cada vez que voy a la iglesia El sábado de mañana Yo me gozo Yo me gozo Todo sedio Y yo digo Si entendiéramos solamente De donde Dios nos sacó Hay una conexión Entre entender la gracia Y la capacidad De celebrar Y alabar el nombre Del Señor Jesús Cuando usted cree Que usted tiene que ganarse El cielo Usted se va a deprimir Pero cuando usted entiende Que Jesús ya ganó El cielo por usted Usted va a celebrar Celebraré tu amor Todos los días Celebraré tu amor Toda mañana El sábado es un día maravilloso No es legalismo Si usted tiene amigos evangélicos Amigos bautistas Y amigos católicos Que le dicen Que eso es legalismo Que eso es de los judíos Primero que nada El sábado no fue instituido Con los judíos Fue instituido en el Edén Antes que los judíos Pensaran en existir Fue desde el principio Está en toda la Biblia Y es una bendición No tan solo Lo vamos a celebrar aquí Sino lo vamos a celebrar En el cielo El lugar más feliz No se siente Sobre su secreto Sobre la bendición Del sábado Explícale a las otras personas La razón por la cual Nosotros venimos el sábado No es que nosotros Si no lo guardas el sábado Vas a recibir La marca de la bestia Y después invitamos A la gente que venga A la iglesia Y no quieren venir Yo me pregunto por qué El sábado Gran ecualizador Dios sabía Que íbamos a estar divididos Por eso mandó el sábado Para que nos uniéramos Y nos humilláramos Y entendiéramos Que somos lo que somos Por él No por nosotros El sábado Un día de balance Porque él sabía Que íbamos a ser Desbalanceados Y nos quería Traer al centro No trabajes Todo el tiempo Y no seas vago Y número tres El sábado Es día de gracia Porque él sabía Que el ser humano Tiene tendencias Legalistas innatas Nos gusta creer Que no somos Somos el centro Pero cuando lleguemos Al cielo No vamos a decir Gloria al cordero Y a mí Vamos a estar en el cielo No porque somos buenos Sino porque Dios es bueno Y el sábado Por eso Como sabía Que íbamos a tener Esa tendencia De juzgar a gente Que no son vegetarianos Como nosotros Y gente que no se pone En faldas como nosotros Y gente que no se arreglan Como nosotros Y gente que no comen Como nosotros Y gente que no van A la iglesia como nosotros Y gente que no adoran Como nosotros Como él sabía Que nosotros íbamos a tener Tendencia de ser juzgadores Y legalistas Como él sabía Nos dejó el sábado Para acordarnos Que el sábado Para acordarnos Que somos salvadores Por la gracia Maravillosa de Jesús Mi mano poderosa Te sacó Esta mañana Nosotros vamos a tener Tres personas Que han aceptado La gracia del Señor Jesús Y van a ser bautizados En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Cuántos alaban Al Señor por eso? ¿Cuántos celebran La gracia del Señor Jesús? Amén Tres personas Algunos de ellos Va a ser sorpresa Para ustedes Esta noche Vamos a tener Más bautismos Así que si tú Estás aquí Como visita Y estás pensando ¿Debo ser miembro De esta iglesia? ¿No debo ser? ¿Cuántos de ustedes Estarían contentos Que estas personas Se decidieran Por el Señor? Y le gustaría Que fueran parte De la iglesia De los perinitos ¿Cuántos quisieran Más personas Que conozcan Del Señor Jesús? A pesar de que No haya parqueo Afuera ¿Cuántos quieren Más personas Para Cristo Jesús? Jaiaria necesita De Jesús Miami necesita De Jesús Muy bien Nuestro primer Candidato Y en un momento Se va a abrir Aquí la La cortina Nuestro primer Candidato En esta Mañana Es un joven Norland Mena Norland ¿Tiene algún familiar Aquí? ¿Algunos amigos? ¿Tiene Norland Aquí algunos amigos? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien está orgulloso De Norland En esta mañana? ¿Alguien dice Amén esta mañana Por Norland? Yo dije anoche Que uno de los poderes Oiga bien Uno de los poderes Más transformacionales Uno de los Catalizadores De transformación Más poderosos Es cuando uno Se merece castigo Pero recibe gracia Norland oyó ayer eso Y dijo Yo necesito Gracias Por eso Él va a ser bautizado En esta mañana Norland Por haber decidido Entregar tu corazón A Cristo Jesús Darle a Él tu vida En esta mañana El pastor Arnaldo Cruz Te bautiza Para el perdón De tus pecados Una vida nueva En Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Consagrando todos tus talentos Para Dios Amén Nuestra próxima Candidata en esta mañana Es Rosa Pérez Rosa Pérez ¿Tiene algún familiar Aquí en esta mañana? Rosa ¿Algún amigo? Rosa Ok Fantástico Pero de hoy en adelante A pesar que solamente Tiene una persona Que lo conoce De hoy en adelante Es parte de toda La familia del Señor Rosa Rosa Pérez En el nombre del Señor Jesús Ella también va a decidir Entregar su corazón A Él Y las personas Que nos están viendo En las redes sociales Si tú no has sido bautizado O fuiste bautizado Te alejaste del Señor Necesitas poner ahí Tus comentarios Y entregar tu vida Al Señor Jesús Mi querida hermana Rosa Porque tú también Has decidido entregar Tu corazón a Dios Y has entendido Que solamente La mano poderosa De Dios Te puede dar La libertad Y vida eterna Esta mañana El pastor Arnaldo Cruz Te bautiza Para perdón De tus pecados Una nueva vida En Jesús En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Y nuestra última Candidata En esta mañana Es Evelyn Bautista Evelyn Bautista O Batista Evelyn Batista Evelyn ¿Tiene algún familiar aquí? ¿Alguien que la conoce? ¿Alguien sabe quién Quién es? Muy bien También Evelyn Parte de la iglesia Del Señor Y parte de la familia De Dios A esta persona Que se bautizan Identifíquelos Invítelos a su casa Comer Enseñales Cómo guardar El sábado Enseñales A estudiar la Biblia A estudiar la Biblia Preocúpese por ellos Llámelo Esos bebecitos No los debemos abandonar Aquí está toda la familia Enfrente Mi querida hermana Evelyn Porque tú también Has decidido entregar tu corazón Al Señor Jesús En esta mañana El pastor Arnaldo Cruz Te bautiza en tu juventud Para una vida larga De servicio De compromiso Con el Señor Jesucristo Para perdón de tus pecados Y una nueva vida en él En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Esta mañana Queremos oír a voces Una vez más Queremos oír El grupo voces Una vez más Sí, amén Gloria a Dios Ellos van a cantar Vengan, vengan Pasen Ellos van a cantar Una alabanza Yo quiero orar En esta mañana Por personas Que están sentadas Allá arriba En la platea A mi mano izquierda O mi mano derecha Si tú no eres miembro De esta iglesia Tú no eres miembro De esta iglesia Pero quieres en esta mañana Decir Pastor Me gustaría ser miembro ¿Cuándo? No sé Quiero comenzar Ese proceso Quiero entender Acerca del sábado Quiero entender Acerca de esta Conexión Con este Dios Que nos da libertad Nos da igualdad Y nos da balance Si tú estás aquí En esta mañana Y quieres hacer Esa decisión Yo quiero orar por ti Yo te pido Que en este momento En el nombre del Señor Jesús Donde quiera que tú estás Te levantes Y vengas a este altar Cada vez que usted vea Una persona venir al frente Vamos a dar un aplauso Para de apoyo A esa persona De amor a esa persona De afirmación A esa decisión ¿Por quién puedo orar En esta mañana? Tú no eres miembro De la iglesia Tú no eres parte De esta familia Has estado visitando Has considerado Que esta puede llegar A ser tu familia Religiosa Tu familia espiritual Quiero orar por ti Quiero orar por ti ¿Por quién puedo orar? ¿Quién es la primera persona Que quiere pasar esta mañana En el nombre del Señor Jesús? Acérquese Acérquese al altar Sin miedo Si usted tiene preocupación Agarre a una persona Que está a su lado Y ven conmigo Yo quiero ir al frente Quiero orar por ti Porque Dios quiere darte liberación En esta mañana ¿Por quién oro? ¿Quién necesita orar? En el nombre del Señor Jesús Ven, ven, ven Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Quién más? ¿Quién más? Muevasse hacia adelante Muevasse hacia adelante Dios te bendiga Si hay un hermano Una hermana Que se para al lado de ella Que va a ser de apoyo Para orar por ella Venga al lado de ella también En el nombre del Señor Jesús Yo voy a estar orando Yo voy a estar orando Cuando esta canción comience Cuando esta canción comience Venga sin miedo Venga sin miedo Sin preocupación Sin ansiedad Nadie lo va a llevar Para un cuarto secreto O hacer nada No Vamos a orar por ti Para que el Dios poderoso Que tiene la libertad De darte victoria Puede entrar en tu vida Y haga lo mismo por ti Que ha hecho por nosotros ¿Por quién más puede orar? Este es el momento Para que vengas Yo voy a estar orando Ven Dios te bendiga Dios te bendiga Mientras ellos cantan Ustedes vienen Y la iglesia ora Él es mi roca Y mi salvación Es mi refugio Es mi refugio Y mi canción Toda mi vida Doy a Cristo Por su amor Yo soy feliz Yo soy feliz Se vio por mí Se vio por mí Se vio por mí ¿Cómo podré negar su amor? Por mí Por mí murió Por mí murió El salvador El salvador Y me daño A ti Divino amor Que dio su vida Por mí Sanado fui Por su seriedad Por su seriedad Su sangre dio por mí Su sangre dio por mí Y yo vi su cuerpo Que me canta por mí Por él no puedo vivir Se vio por mí Se vio por mí ¿Cómo podré negar su amor? Por su seriedad Por su seriedad Por su seriedad Por su seriedad El salvador Y mi vida Y me daño A ti Divino amor Que Dios unirá por mí Por mi pecado y culpa divina Por mi corazón que en la tierra Que Dios unirá por mí Por mi corazón que en la tierra Que Dios unirá por mí Divino amor Que Dios unirá por mí Divino amor Gloria a Dios Quiero orar, quiero orar esta mañana Sé que hay por lo menos dos personas más Que no han pasado Estás sentado, estás diciendo Voy, no voy Será para mí ese llamado Quiero confirmar que es para ti este llamado Quiero confirmar que Dios te ha estado llamando Que lo que lo puso a Él en la cruz Ese es el amor que tenía por ti Es lo que te debe motivar a venir Tú no tienes que venir porque estás listo Tú tienes que venir porque estás dispuesto Si tú estás dispuesto Dios te va a alistar En vez de pensar todas las cosas negativas Que pueden pasar al tomar una decisión De seguir a Cristo Piensa en todas las cosas positivas Que Él puede hacer por ti ¿Quiénes son los últimos dos que necesitan pasar? Que dicen Pastor, yo soy Soy yo, soy yo En el nombre del Señor Jesús soy yo Párate de donde estás ¿Dónde estás? Párate en este momento Ven, ven con alguien Ven solo, ven sola Yo sé que se te está saliendo el corazón Porque algunos son introvertidos Se les hace difícil venir al frente No tienes que ni mirar a las personas Mírame a mí Observa este mensaje que Dios tiene que decirte Todos tenemos problemas, sí Pero en Jesús todos tenemos vida ¿Quiénes son los últimos dos que van a pasar? ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Siento intranquilidad en mi corazón Sé que hay una lucha dentro de ti Pero en esta mañana El nombre de Jesús va a ganar Dios va a ganar ¿Por quién más podemos orar? ¿Quién más necesita venir? ¿Quién más necesita venir? Acérquese al altar Vengan, vengan, vengan En nombre del Señor Jesús Vengan, vengan Vengan, vengan Hay uno más que necesita venir ¿Por quién estamos orando? ¿Por quién estamos orando? ¿Quién es la persona que va? Hay una persona más Yo no te conozco No sé tu vida No entiendo Todo lo que ha pasado Yo solamente entiendo una cosa Que yo soy un gran pecador Pero tengo un gran salvador Y ese lo tienes tú también No te quedes ahí Tu vida No va a cambiar con más esfuerzo Va a cambiar Con rendirse En las manos del Señor Jesús ¿Por quién más puedo orar? Acércate Acércate Este es el momento para que vengas Este es el momento para que vengas Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Muy bien Vamos a orar juntos Oramos Padre celestial Te alabamos esta mañana Bendice a estas personas Que han pasado al frente Señor No es fácil venir Hay a veces hasta dudas Preocupaciones Dales tu calma Y tu paz Que vayan a su asiento Con una carga quitada De sus hombros Que entiendan Que hay más perdón en ti Que lo que hay pecado en ellos Que hay más poder en ti De lo que hay capacidad De pecar en ellos Que hay En Jesucristo La capacidad No tan solo de venir a él Y ser convertido Sino de Experimentar transformación En su vida Los ponemos en tus manos Señor Los consagramos a ti En el nombre de Jesucristo Amén Ustedes que están aquí Yo escribí un libro Que se llama Todos tenemos problemas Gracias 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 Gracias